En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Aunque la concurrencia es poca por las dificultades que hay en venir a la misa, y que no es fácil para mí predicar no habiendo quórum o resonancia, porque la importancia de los fieles, que aunque no hablan, y parece que el sermón es un monólogo, en realidad es un diálogo, un diálogo tan evidente que en mi caso yo no podría predicar sin la presencia de los fieles. Pero algo hay que decir, porque todo esto no es normal, es digitado. Esta pandemia ha sido creada, y aunque según científicos calibrados, como Chinda Brandolino, que les aconsejo, de esa eminente mujer y doctora, oír lo que dice, porque aún así, con los muertos que ha habido, y las exageraciones, no es sino una epidemia, no una pandemia. Por eso cambiaron también la definición. Y con eso, pues, les permite anular todas las libertades. Aunque para mí, ningún hecho puede anular jamás la libertad, ni el estado de sitio. Así de claro. Esa es mi opinión y mi concepto. Porque un estado de sitio se puede hacer cuando hay una subversión para aplacar una revolución ante el gobierno legítimo, por ejemplo. Pero no más. Pero bueno, de todos modos, esto creado en laboratorio, digan lo que digan, y con un fin objetivo del gobierno mundial, de dominar por el terror. Así como con las torres gemelas, después tener carta libre, y a todo el que se quiera se los indica de terrorismo, y ya hay plena potestad para hacer y deshacer. Y ahora con esto, peor que con una guerra mundial, o tercera guerra, atómico, o lo que fuera, porque la gente está terrorificada, y aceptará cualquier cosa. Por su propia estupidez. Porque no hay que tener miedo a nada, ni a una verdadera pandemia. Porque si se está con Dios, pues bien. Y después la inmunidad natural que siempre hay. Entonces todo el protocolo, el proceso, ha sido draconiano, policíaco, de sanidad nada. Llevando mal los protocolos, no haciendo como debieran de ser las intervenciones de los médicos para aliviar a las personas enfermas. Y eso todo por la OMS, que no es más que el ala de salud del gobierno mundial, que quiere dominar este mundo. Y el terror es el gran as de espadas. Y la gente sin fe, peor todavía, porque miedo a morirse. ¿Por qué terrorificarse de una situación? Porque no hay Dios, es limpiedad de un mundo sin fe. Y todo esto se aprovecha. Y para colmo, la iglesia se suprime el culto público. Que ya está suprimido, el culto verdadero público está suprimido con la nueva misa. Pero ahora se evidencia. Y en vez de hacer procesiones como siempre se han hecho en la iglesia, ante las calamidades, las guerras, las invasiones, no, se han cerrado. ¿Qué más anticristo religioso queremos? Nos quedamos sin Semana Santa. sin la Pascua. Eso evidencia, entonces, como la supresión del culto público de un solo plumazo. Entonces, todo eso nos indica ciertamente que estamos en una época que ya el que no la quiera ver es porque no quiere entender. Porque todo esto es apocalíptico, es la obra del anticristo, de Satanás y del anticristo y sus secuaces. Esto no nos debe de asombrar. no se saldrán con la suya por más que hagan porque nuestro Señor en el momento que Él sabe intervendrá, pero para eso también hay que pedirlo y esperarlo. Entonces, vemos cómo nos dice el Evangelio de hoy nuestro Señor que hasta ahora no hemos pedido en su nombre y San Agustín dice se pide en el nombre de Jesús que significa Salvador cuando pedimos la salvación. Si no pedimos la salvación, la salvación de nuestras almas, no pedimos en el nombre de Jesús que es el Salvador por antonomasia. no es la ONU no es la política no es la economía ni los presidentes ni los reyes de esta tierra. Entonces, por eso no será pedido en su nombre y vemos cómo los apóstoles dicen ahora sí que hablas claro no en enigmas porque les dice salí del Padre vine al mundo ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Queda esclarecido ese poco de tiempo que no lo verían y otro poco de tiempo que lo volverían a ver que según San Agustín es todo el tiempo desde la ascensión hasta la parucía un poco de tiempo que no le veremos porque dos mil años poco más o poco menos para Dios es poco tiempo porque mil años son como un día y me volveréis a ver y esa es la gran esperanza apocalíptica la única esperanza que nos puede mantener de pie con fe perteneciendo al pequeño rebaño fiel y digo pequeño rebaño fiel porque la humanidad ha perdido la fe y los que se dicen o creen católicos no tienen verdadera fe tienen resquicios rescoldos reliquias de la fe y a veces sintetizadas gracias a Dios en Fátima en nuestra señora de Guadalupe pero la verdadera fe pura es muy poco el que la profesa el verdadero culto la verdadera misa el verdadero sacerdocio la verdadera doctrina la verdadera iglesia la jerarquía actual de la iglesia el Vaticano y la Roma actual es la sede del anticristo ya lo dijo nuestra señora en la salet Roma perderá la fe y será la sede del anticristo y ese es el anticristo peligroso el religioso no tanto el político que mata el cuerpo pero el religioso mata el alma y el religioso no es como han interpretado mucho una sirvienta un servidor un lacayo del político tiene incluso más poder porque es de orden espiritual la bestia de la tierra pero está mancomunado con el ideal político del anticristo político y forman en ese sentido un cuerpo por la misma finalidad pero no es su sirvienta y no es más tenue su poder y su perversión eso lo dice muy bien el padre lacunza y todos los secuaces y los idiotas imbéciles que le siguen entonces no nos extrañemos de este control a través de la técnica China como paradigma de la síntesis capitalismo comunismo Estados Unidos Rusia integra en una política comunista y una economía liberal y la tecnocracia y vemos a los chinitos como los tiene perfecta ciudad del anticristo de robots manipulados y así quieren convertir a toda la humanidad entonces no nos extrañemos de nada lo que hay que guardar es la fe y una fe con la esperanza bienaventurada del retorno de nuestro Señor pedirle que venga porque si no se lo pedimos yo no creo que la abrevi acorte el tiempo entonces tiene que haber un pequeño rebaño fiel Pusilus Grex que lo pida estamos rodeados de muchos católicos buenos línea media la misma Chinda Brandolino es línea media muy buena mujer pero bueno Caponeto excelente pero línea media y me asombra por ejemplo de Caponeto un hombre de un verbo excelente gran odorador pero no termina de cuajar porque no quiere convencerse que se por su estupidez no aceptó lo que Monseñor Lefebvre decía en su momento y el maldito orgullo le impide eso es y lo digo para que alguien se lo diga y a ver si ese buen hombre termina de convencerse y se dé cuenta además que estamos en los tiempos apocalípticos por lo menos él lo confiesa que lo ignora y ya es mucho decir pero no se puede ignorar es escriturístico desde que San Lucas nos dice que hasta que Jerusalén permanezca ahollada por los gentiles cuando eso se acabe el fin de la diáspora y retorne los judíos a Jerusalén nuestro Señor ya está próximo a venir y eso ya pasó hace muchos años en el 47 o 48 como quieran tomar la fecha del del documento o del hecho entonces no hay derecho para que un católico con un mínimo de fe y buena óptica se dé cuenta que los tiempos apocalípticos ya comenzaron con esa marca ese kairos que pone San Lucas eso es incontrovertible pero tampoco yo me puedo poner a meter en una semana de siete años todo el contexto apocalíptico eso es una estupidez y aquí no nos sirve de nada la interpretación de las 70 famosas semanas de Daniel perdónenme que les diga porque la última semana la semana 70 es la del milenio con la conversión de Israel y de los gentiles en un solo rebaño bajo el imperio de Cristo Rey y un papa y una iglesia en prosperidad y triunfo pero eso es después de la parucía esa es la semana 70 las 70 semanas son el periodo judío si quiere y se interrumpen las 69 con la muerte de nuestro señor y entre tantos tiempos de gentiles entonces no estamos ni en la 70 que es la última ni en la 69 pero porque hacen los mejores exégetas esa alusión porque la hace san mateo nuestro señor pero no hay que ser tontos que nuestro señor nos diga que miremos las 70 semanas que del profeta Daniel por la abominación de la desolación no quiere decir que la tenga que aplicar la última semana a los tiempos apocalípticos por Dios ese es un error que cometen todos los exégetas todos porque esto que lo digo soy el único en precisarlo hoy después de 40 días y 40 noches si quieren de impositiva claustración son tiempos de Israel y el tiempo de Israel se corta con la muerte de Cristo y la rasgadura del templo aunque sigue funcionando hasta el año 70 Jerusalén y ese tiempo vuelve en la última semana con Cristo Rey entonces nos debe de quedar claro que no tienen nada que ver y aún si tuviera que ver no puedo condensar en 7 años todo el episodio apocalíptico o preapocalíptico como le querramos llamar hasta que nuestro Señor venga no puedo meter la abominación de la desolación en lugar santo no puedo meter la tribulación magna o gran tribulación que como dice santo Tomás es la perversión de la doctrina y en ese sentido el obstáculo que queda diluido desaparecido y que consiste en el imperio de la verdad mantenida por la iglesia y ese imperio dejó de ser urbi y etorbi oficialmente dentro de la iglesia con Vaticano segundo es un hecho no son fantasías ni exégesis sistemáticas de la mentalidad racionalista estúpida en la cual es muy fácil caer y por eso condensa el obstáculo como el imperio de la verdad mantenido por la iglesia la fe el orden romano vuelto cristiano como han interpretado la mayoría de los exégetas el espíritu santo otros la misa pues el imperio de la verdad es todo y esos son sus aspectos del contenido de esa verdad que se despliega entonces los tiempos están no sabemos ni el día ni la hora entonces son tiempos de expectativa de esperanza apocalíptica y es lo único que nos va a mantener en la resistencia fidedigna pura manteniendo la doctrina de la fe no la simple fe sino la fe como doctrina dogmática el dogma de la fe eso es lo que dijo nuestra señora en fátima porque no se cree en la fe dogmática sencillo si yo proclamo la libertad de conciencia y la libertad de religión ya estoy anulando el dogma de la fe es así de sencillo y de claro podré tener la fe subjetivamente con una gran confusión e ignorancia pero no proclamo que esa fe es una y única inconsutil y es un dogma no hay libertad de conciencia ni de libertad religiosa eso es una herejía así de sencillo y de claro porque si yo acepto la pluralidad de creencias y de religiones según el gusto caprichoso de cada sujeto o persona o individuo estoy haciendo de la religión una opinión no estoy haciendo la verdad y ese es el objeto de la fe la veritas prima que es la verdad primera que es Dios y el Dios de la revelación por eso es un error de hablar de religiones monoteístas la única religión monoteísta es la católica el judaísmo y el islam no son monoteístas son mono idolátricos que es muy distinto y para creer en el único Dios verdadero uno y trino es necesario el dogma de la fe como dogma y eso ha sido conculcado pisoteado y eso lo proclama cualquier parroquiano que todavía cree que sigue siendo católico entonces es evidente que estamos en los últimos tiempos pero en el fin de los últimos tiempos pero no sabemos la elongación de esos tiempos ya San Vicente Ferrer como misionero apostólico por imperio papal hizo resucitar a una mujer en Salamanca cuando se burlaron de él que él dijo que él era el ángel del apocalipsis y que pasó dice el padre Castelani porque no vino la la parucía porque a raíz de una cierta conversión y frenazo se elongó el tiempo que de no haber sido así hubiera se zanjado la cuestión entonces eso es lo que pasa con este término final de esta historia y de este siglo entonces por eso en medio de este tremendo mundo y confusión donde las tinieblas imperan dentro de la iglesia dentro de Roma dentro del Vaticano ya no impera la verdad mantenida por la iglesia por eso entonces no nos queda más que replegarnos en la inhóspita trinchera guardando lo que se tiene y hasta el final y aquí otra cosa más también se confunde se habla de las siete iglesias como siete épocas históricas de la iglesia y está muy bien pero está muy bien como tipo del antitipo de la iglesia en estos últimos tiempos apocalípticos que condensa todas las otras y no simplemente épocas marcadas históricas porque la última iglesia condensará a esas siete iglesias como antitipo y entonces ahí está la referencia entonces no solamente mirarlo como desde un punto puramente histórico sino profético porque la reunión de esas siete iglesias con sus virtudes y defectos estarán todos según sus proporciones en la última época de la iglesia antes de la parucía y eso también hay que decirlo porque nos abre un poco más el panorama entonces quede claro de no encasillar el apocalipsis en las setenta semanas de San Daniel porque no tienen nada que ver porque hasta que no venga Cristo son tiempos de los gentiles aunque siempre como una frontera o un límite siempre hay una mezcla entre el agua del río y del mar o el mismo río que hace de límite cambia el curso unos metros más unos metros menos entonces por eso no tenemos que buscar históricamente el momento sino ver la amplitud de lo que se nos quiere hacer ver y tampoco caer en lo otro no sé en qué tiempos estamos como dice Caponeto que él con su inteligencia y con lo que sabe debiera de salir del cascarón pero hay que duele duele reconocer que Monseñor Lefebvre tenía razón duele como le dolía a Galat y a Subir la Callo que ahora no me acuerdo el nombre este Arango o como le duele a Salvador Abascal no al hijo Juan Bosco Abascal que por cierto su padre conculcó al benemérito padre Sainz Arriaga por ejemplo y conculcó a Monseñor Lefebvre y escribió el primer libro creo sobre el antisedevacantismo visceral y su hijo sigue repitiendo la misma estupidez y se la da de docto de teólogo no sea donde estudió teología y filosofía pues que se me plante Juan Bosco Abascal buen católico muy valiente pero son línea media e imbéciles porque no saben asumir teológicamente el problema de la hora presente con el Papa la infalibilidad y el magisterio y para este por encima de la fe está el Papa cuando el Papa está al servicio de la fe como nos enseñaba Monseñor Lefebvre y la iglesia y contando una anécdota de su padre Salvador Abascal que cuando Hitler no sé cómo Hitler habrá hablado con él o si yo entendí bien pero bueno que le dijo pásate o trabaja para mí y él le dijo si aceptas la autoridad del Papa y lo que diga el Papa sí bueno lo podría decir entendiendo que el Papa es el vicario de Cristo pero no que esté por encima de Cristo ni por encima de la fe es cabeza de la iglesia pero no está por encima de la iglesia ni para ponerse la iglesia de Ruana o de Poncho como se diga y este vuelve y repite lo mismo que cuando la sinarquía lo viene y le dice vos Juan Bosco ven a trabajar conmigo dice parecido a lo que el Papa pensaba si aceptan al Papa trabajo papólatra y eso es herejía pura y dura con baño de oro de falsa piedad pero como esto no se ha estudiado ni se quiere estudiar así andamos pero que explicación le vamos a dar como el va a decir que Francisquito es verdadero y legítimo Papa hoy por hoy hay que ser un idiota punto así de claro pero tampoco caer en el estucismo estúpido igualmente imbécil pero ya no me quiero alargar y quiero acortar y eso que no quería ni hablar pero es que todo esto si uno lo tiene en el estómago lo tiene que vomitar para que no le haga uno daño sabiendo la verdad donde está entonces esto es un gran misterio de iniquidad que estamos viviendo y por eso los hombres de iglesia hoy promueven la sinarquía o el mundialismo o el nuevo orden mundial o como quieran llamarle porque las dos bestias están unidas y compenetradas y cada una hace su trabajo y lograr así una gran religión humanista antropoteísta democrática por eso cuando decía Nicolás Gómez Dávila la mejor definición de la democracia es el antropoteísmo claramente definido entonces no nos extrañemos de nada pero mantengámonos aún sin catacumbas que tenían los primeros cristianos ya no tenemos ni catacumbas y el hecho lo hemos visto sin semana santa sin tridulo suacro sin la pasión y muerte de nuestro señor sin su resurrección literalmente suprimido el culto público de la iglesia entonces mis estimados hermanos no nos queda más que blindarnos con esa esperanza bienaventurada ven señor jesús esa es la oración más corta y con la que termina la biblia maranata ven señor jesús y no esperar la salvación en nada y en ninguna otra cosa que no sea el salvador y así que oremos en el nombre de jesús el salvador y vemos como esto se conecta entonces con el evangelio de hoy no han sabido pedir en mi nombre al padre no lo pedimos como salvador y menos como rey viniendo en gloria y majestad el día de su parucía como termina el apocalipsis entonces pidamos en el nombre del salvador la venida del salvador ven señor jesús en nombre del padre del hijo y del espíritu sant torne Gracias.